Esto se va a poner apenas bueno, estamos esperando ya la pelea estelar, la gente quiere ver la pelea estelar Otra de las peleas también que viene con todo es la del tanque García en los pesos completos Estas peleas dan mucho que desear y créeme, mucha gente quiere ver pelear al tanque Y creo que hoy en la noche donde ve el tanque vuelve a brillar aquí en su casa Yo soy el primero que quiero ver pelear al tanque, vamos a ver porque ya he platicado con él muchas veces Me ha platicado su historia, lo quiero ver en acción Cuando ya está presentando al sinaloense Ahí está, ahí está moviendo al sinaloense señores, Antonio Vázquez Enfrentándose nada más y nada menos que al poderoso, el poderoso, poderoso Daniel Travieso Rodríguez Señores, a cuatro round en los pesos ligeros Estos dos jóvenes nos van a dar una gran batalla, espero que dure Espero que dure tú Daniel porque yo le tengo miedo al Daniel ¿Le tienes miedo de que? Da la sorpresa, el primer volado siento que se va la lona Vamos a ver, vamos a ver, ahí está Daniel El Travieso Por eso es el regreso poderoso Daniel, por eso es el regreso porque estos jóvenes de verdad Que vienen con todo y pues no hay mejor opción que haya hecho la empresa TT Promotion Que esta, traer a estos jóvenes que vienen con una trayectoria muy buena Sí, hay que recordar que TT Promotion está ofertando esta función Y bueno, pues está confiando en los jóvenes pugilistas de Mexicali para, bueno, seguir en el profesionalismo Bueno, a nada de que arranque el primer round y ahora la campana está sonando, Alex Así es, tú lo has dicho este poderoso Daniel, ahora sí, tu tocayo Daniel, no me había dado cuenta Daniel El Travieso, ahí vemos este joven Antonio Vázquez, si eres de Guamuchi, Sinaloa Dice por aquí la hoja, ahí están los dos llaveando, muy inteligentemente los dos Ahí está, es lo que te decía el yap a la barbilla directamente al quemarropa Ahí está, se quedó en mal estado, se ve como que está mal parado Vuelve a posicionar Daniel El Travieso, no se acelera para nada Lo está cachando para poderle meter ese yap fuerte que ha metido en cualquiera de las peleas que tiene O que ha tenido alrededor de su tiempo, de sus peleas pasadas Y ahí estamos viendo que están trabajando perfectamente, tranquilos los dos Ahora sí que están vistiendo tranquilos, ¿no? Así es, Daniel El Travieso tratando de proponer el primer episodio Lo está tratando de llevar a las cuerdas, a arrinconar allá en la esquina roja Pero responde el sinaloense después de ese pequeño resbalón ahí Que bueno, parece que se recupera ya con una combinación el sinaloense, Alex Así es, ahí vemos al joven de Guamuchi, recibe perfectamente el castigo a la zona hepática Ahí operó de parte de Daniel El Travieso Ahí está Benito Quiñón, de tercero en el decordado, que está supervisando que todo vaya bien Ya recibió muchos golpes fuertes, a lo mejor pensaba que se iba a caer, pero no Sigue de pie, sigue soportando castigo de parte de Daniel El Travieso volado Fuerte de derecha de Daniel, ahí está, vemos un Daniel que todavía trae ese toque, señores Con ese gran golpe de volado de derecha, que siempre lo ha distinguido como un noqueador Y pues ahí está Daniel, ahora sí que tu tocayo sigue haciendo un gran trabajo arriba del René Haciendo travesuras desde el primer episodio Ahí está Daniel El Travieso, llevando la combinación, buscando la combinación Es noqueador, se le nota Está tratando de generar un golpe suficiente que lo manda la lona a su contrincante, Alex Así es, más que todo generarle presión para cerrarle la guardia y a ir gastando la estamina al boxeador Y ahí lo está haciendo muy bien, Daniel El Travieso perfectamente, ahí pasan rozando los oper Perfectamente ese oper de izquierda, lo trabajó muy bien, ahí está Entró perfectamente a la derecha, castigo Muy bien, ahí le regresa el favor El de Guamuchil, perfecto, recibe castigo Y aguanta señores, aguanta este primer round, creo que lo vamos a terminar Narrando mi poderoso Daniel Así es, vemos a la respuesta del de Guamuchil Sin embargo, Daniel El Travieso solo retrocede para reorganizar su ofensiva, Alex Así es Daniel, ahí está, vemos perfectamente el gacho que lo emete Daniel El Travieso Lo está tocando, ahora sí que ligeramente, como te decía, es un joven que tiene muy buena pegada Ahí está y empezó a reafirmar ese gacho Muy bien, perfectamente Y ahí está, lo está cerrando poco a poco Está esperando, no sé si meterle un oper O perfectamente, ahí está, como que quiere reafirmar Va a meterle el oper, Daniel El Travieso Ahí está, te estoy diciendo Perfecto, cruzado, volado Y el oper que quedó a la mitad Ahí está otra vez repitiendo el oper de izquierda Ahí está trabajando muy bien 10 segundos para terminar el primer round Benito Quiñones, tercero, que le he acordado muy atento Ahí está, los de Guamuchil Sinaloa, señores Que están nada más colgando de un hilo poderoso, Daniel Así es, termina el tiempo, se van a la pausa Yo creo que este round, por lo que vimos en la combinación efectiva de Daniel El Travieso, se lo daríamos a Daniel, ¿no? ¿O qué opinas, algo distinto, Alex? No, 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 estuvo empujando la pelea Esto lo llevó hasta las cuerdas Esa que fue tropezón, no fue tropezón Se le durmió al Benito Quiñones No todo es perfecto en esta vida Pero fue un toque, una derecha Que ahora sí que se tiene el Travieso, hijo Me preparé tanto como para que se termine tan rápido Así que me aguanto Está más que seguro que va a ganar esta pelea, ¿eh? Sí, Daniel Travieso sabe que puede ganarla Sin embargo, bueno, como round de estudio por Antonio Vázquez También ya midió, ¿no? De qué está hecho su contrincante Si quiere ganar el chico de Guamuchil Sinaloa Tiene que salir a tirar golpes No solo a caminar en el ring A tratar de boxear También tiene que impactar en los jueces Si es que quiere llevar la pelea a una decisión a su favor Así es, Daniel Así es, tiene que llegar a darlo todo Para que lleve su pelea a su favor Y vámonos directamente al round 2 Vamos a dejar que nuestro amigo Daniel Caldera Nos narra en esta segunda round Así es, bueno, pues aquí viene iniciando el segundo episodio Daniel, el Travieso haciendo movimiento de cadera Para intentar entrar con la mano izquierda Con la mano izquierda Manteniendo bien la distancia Va a tratar de arremangar por ahí Con la buena combinación Va hacia adelante Bien respondiendo el de Guamuchil Sinaloa Pero se encuentra con una buena combinación al rostro Intenta con el upper que no entra Ahí está de nueva cuenta en el Travieso Que le gusta, le gusta Vean cómo baja el cuerpo para quitarse bien ese golpe Y después castiga a la zona del cuerpo Y arriba que rematando de mano izquierda Buscando perfecto Daniel el Travieso Acercarse lo más que puede Para mantener a la distancia Que le gusta trabajar en su ofensiva Ahí está Daniel el Travieso Que viene hacia adelante Tratando de nueva cuenta De estar a la altura Perfecta Del largo de sus brazos Ahí está de nueva cuenta Moviendo bien la cadera Le metió un golpe extraordinario Ahí a la zona del rostro Y termina cayendo Daniel el Travieso Pero me parece que es un resbalón Alex Un resbalón Un resbalón Daniel Así te lo he dicho Ahí se puso bueno la candela La metralla Perfectamente para el de Guamuchil Pero se ve que se preparó para este momento Porque recibir esos golpes El poderoso Daniel el Travieso De plano Así que no cualquiera lo recibe Y ahí vemos Que Daniel está castigando Ya de la parte de arriba Ya le está tirando con toda la cabeza Ya para tener Ahora sí llevarlo a la lona Y no ha pegado la rodilla En ningún momento Este joven de Guamuchil Y pues ahí está la contestación También no deja de tirar golpes El de Guamuchil Porque sabe que se la puede parar En cualquier momento Para evitar ese conteo Sigue tirando esos golpes Aunque sean débiles Para que no le cuente Benito Ahí está ese gran gancho A las partes blandas De parte de Daniel el Travieso Castigando el jab Que está tomando su distancia Que no le sirve de nada De Guamuchil Ahí entra perfectamente El uno, dos ganchos cruzados El ópero Que lo ha distinguido Al Daniel el Travieso Una vez más Lo lleva contra las cuerdas Ahí lo está midiendo Está entrando quebrando Muy bien Te digo que ha aguantado Castigo este joven de Guamuchil La verdad Daniel Así es Ahí está atacando de nueva cuenta El Travieso Rodríguez Daniel aguanta ahí Porque se ha defendido El de Guamuchil Sinaloa Después de esa buena combinación El rostro Ha emparejado un poco las acciones Me gusta la valentía de Daniel Aunque El hecho de ir hacia adelante Pues también le toca recibir Una combinación del de Guamuchil Pero ahí está defendiendo Entonces Daniel el Travieso Con la mano izquierda Tratando de golpear La zona del rostro Busca meter el ópero Pero el movimiento de cadera Del de Guamuchil Evita que venga el contacto Viene el abrazo Como que el desgaste físico Empieza a hacerse presente Apenas en el segundo round Ahí está de nueva cuenta Intentando la combinación En el terreno corto Y son los últimos 10 segundos Vamos a ver Quien aprovecha Estos últimos instantes Hay golpe en el rostro Viene buscando que el Daniel El Travieso Se canse Lo ha logrado Daniel Ya está como al 50% Con la estamina Y si sigue así Y el joven De Sinaloa de Guamuchil Se pone muy estratégico Lo puede llevar a la lona Eso son Como dice el Julio César Chávez Las balas perdidas existen Pero esto no fue una bala perdida Muy buena estrategia De parte del joven de Guamuchil Y yo creo que Todo puede pasar Oye Ves Una estrategia Aguantar poquito Y después ya El contragolpeo Que está haciendo El de Guamuchil Ves que es lo que está pasando Alex Así es Esto lo ha dicho Daniel Vamos al round número 3 Ahí está el 3 Oye Se vio bien feo Ese golpe de rectos 1-2 Casi casi Se caía Daniel Pero Se posicionó perfectamente Ahí está otra vez El joven De Guamuchil Sinaloa Nada más Nada menos Antonio Vásquez Los dos andan de Calzoncillos Azul Y ya ni sabemos Cuál es Cuál es uno Es el poderoso El travieso Si eres Que se llevó una sorpresa En el último round Ahí está el tercero Donde ya empieza Otra vez a puntear Ya sin descuidar la guardia Acá nuestro amigo Daniel Caldera Ya había adivinado Que esto se iba a poner Intenso Y creo que Se va a ir a los cuatro round Y si se van los cuatro Va a estar difícil Ahí la decisión Porque si en el segundo Siento que El de Guamuchil Dio una Un buen saltillo Ahí no Y pues ahí está Daniel El travieso Otra vez Señores Que va hacia el frente Perfectamente Con la guardia Evitando ser golpeado Por Antonio Vásquez Antonio Vásquez Perfectamente Queda en la cuerda Ahí está el golpeo Del poderoso travieso Se queda ya un poquito Más estático El travieso Después de ese susto Y pues ahí sigue trabajando Pero vamos a tener La distancia Va manteniendo perfectamente Lo que es El contragolpeo Perfecto Entre el golpe Del uppercut Muy débil ahí Pero ahí está marcado Como punto Está llevando Daniel el travieso Hacia enfrente Otra vez Se lo lleva Contra las cuerdas Antonio Vásquez Poco a poquito Muy tranquilo Ahí Antonio Vásquez Midiendo su distancia Tirándole el ya Para que sepa Daniel el travieso Que está despierto Para que no se vaya a confiar Y pues ahí está Llaveando el poderoso Moviendo la cintura Muy bien Antonio Vásquez Ahí vemos el El poderoso travieso Que va hacia enfrente Ahí va poco a poco Mete el colo Muy inteligente Estos jóvenes Que meten el colo así Son muy Perpicaz Tú Daniel Son muy inteligentes No cualquiera hace El trabajo de colo Y este joven se ve que sí Tiene muy buenas estrategias Daniel Se le ha complicado ya El combate Daniel el travieso Por el estilo de boxeo De Antonio Vásquez Que está intentando Bueno Desgastarlo Y después Contraatacar Me parece Muy inteligente Lo que está haciendo Antonio Vásquez Y bueno Pues las perspectivas Van cambiando Conforme avanzan Los segundos En este En este episodio Así es Ahí lo dijo Mi compañero Daniel Caldera Señores Ahí está Daniel el travieso Ya soltando un poco Más de metralla Ya le ha aguantado Este joven Del guamucho Sinaloa Ahí lo vemos Que no es un Un joven fácil Desde el vago Viene bien preparado Porque vemos Que le está dando Batalla Daniel el travieso Es un joven Un joven que es noqueador Vemos que no es un joven La pelea La pelea Los puntos Se pueden venir Y como te vuelvo Más de metralla Más de metralla Daniel el travieso Y está buscando Y está buscando más El volado fuerte Después le aplica Están dando fuerte Intercambio de derecha Intercambio de derecha De este joven De este joven Vázquez Ahí está el 1-2 Lo que te vuelvo a repetir Aquito Tocayo Está tratando de hacerlo Más que pueda De puntuación Y creo que Puede dar el salto Ahorita en esta En las tarjetas Con los jueces Sí Este En este episodio Daniel travieso Ha salido con todo También Antonio Vázquez Va a estar muy difícil La decisión Pero bueno Pues ahí están En los últimos segundos 15 segundos Para que termine el combate Cuando llegue el abrazo Para que el tiempo Se acabe Vamos a ver Porque todavía aplica castigo Con la mano derecha Últimos 10 segundos Vamos a ver Quien se muestra Ahí va Daniel Travieso hacia adelante Intentando golpear La zona del rostro Va a venir Los Ay que fuerte Y bueno Nos vamos a las tarjetas Alex A ver Que deciden los jueces Ahí está Este Daniel Caldera Aquí con nosotros Señores No creo Mira La verdad Fue una muy buena pelea Nosotros No somos jueces Para dar tarjetas Pero vimos una pelea Muy pareja Muy pareja Pero si Vemos que el de Sinaloa Ya apretó a lo último El Cachanilla Estuvo desde el primer round Pero el de Sinaloa Salió Contestón Casi se te cumple Tu predicción No, no, no Nosotros lo que queremos Son buenos combates Y también le vamos A las Cachanillas Pero bueno El de Sinaloa Salió Este respondón Hacia el último Del combate Vamos a ver Creo que ambos Se sienten Tranquilos Por el esfuerzo Que dieron Sin embargo Alguien tiene que ganar En esta pelea Y estamos a punto De conocer La decisión De los jueces Los dos Se saludan Sonríen Y bueno Saben que fue una pelea Pareja Por eso es que Lo ven de buena manera Ambos pugilistas Eso dices tú Daniel Que ahorita están sorriendo Ahorita después de la tarjeta Vamos a ver Quien ríe Porque nadie queda Desacurarse en acuerdo ¿No? Pues vamos a ver Le deseamos Todo el éxito del mundo Cualquiera de los dos Buena pelea Se prepararon Para darle lo mejor Antes que todo Daniel Queremos recalcar Que esto es organizado Por la empresa TT Promotion La empresa que organiza Los mejores eventos Y por Mariscos El compadre Tavo Que muy buena pelea Nos está trayendo Escuchamos las tarjetas Para la decisión Oficial Juez David García Juez Abelardo Palapox Y Juez Jesús López Dan una puntuación Idéntica 40 a 36 Para el ganador Por decisión Unánime 100% Cachanilla Daniel Rafael Rodríguez Pues ahí está Señores y señores Daniel El travieso Rodríguez Se lleva La pelea No sé 40 a 36 Los jueces Todos los jueces Marqueron igual No sé si puede haber sido 39 a 37 Algún round Si le hubiera dado yo Al cinaloense No sé que se le hubiera dado yo